Música Luciano Pereira presentó a su novia el cantante Luciano Pereira compartió para todos sus seguidores de Instagram, unas imágenes de él junto a su pareja. Música Luciano Pereira hizo que las redes sociales explotaran este domingo con una profunda revelación, a través de su cuenta de Instagram presentó a su novia, Julia, con una foto de ambos dándose un beso. Por dejar la vida al viento vivo cosas maravillosas y una de ellas es vivir este amor. Música Una tristeza compartida es la mitad de la tristeza, pero una alegría compartida es el doble de alegría. Por eso hoy decido compartirlo con la familia, amigos, y antes que nada con deducir ustedes. Música Pereira siempre mostró un perfil bajo y por eso siempre había mantenido en el anonimato respecto de una situación sentimental. Incluso, durante su última visita al programa de Myrta Allegrand había confirmado que seguía solo, estoy soltero. Estoy solo, vivo solo con mis perros. Música No ha aparecido la mujer para compartir mi vida todavía. Pero igual no tengo problemas en mostrar cuando estoy en pareja o solo, expresó en aquella oportunidad Pereira. Música 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 Música